Hola Alba, cuéntanos por qué estás aquí en este proyecto. Curiosidad, me llegó información sobre el programa de CIO y dije ¿qué es esto? vamos a ver qué es, vamos a indagar y en concreto me metí en el proyecto de técnicas creativas para el aprendizaje de alumnos de altas capacidades y si es verdad que siempre está esta pregunta de cómo estudiar, porque al final siempre se basaba todo en la memorización de las cosas, llegar a un examen y ya estaba y pues ir un poco más allá. Y en ese más allá enlazo con mi carrera, a mí me ha motivado dos razones, una persona por tener a alguien de mi entorno cercano diagnosticado de altas capacidades y mi preocupación de cara al futuro y por otro lado mi profesión que siempre ha girado en torno a la creatividad y he podido ver la experiencia de cómo la creatividad es capaz de cambiar ese comportamiento inteligente y sobre todo la motivación al final que está entre nuestras preocupaciones ¿verdad Alba? Claro partimos de la motivación como el punto de inflexión en el desarrollo del alumnado de altas capacidades y también tenemos la preocupación de si este alumnado está recibiendo la atención necesaria, si esa atención debería ser diferente, si los métodos que se están aplicando son los correctos o no y si los profesores deberían tener información sobre la situación del alumno para poder enfocarlo tal vez desde otro punto de vista. Y para ello pues nos lo llevamos a las aulas en la universidad ver cómo la creatividad aplicando esas técnicas de creatividad puede mejorar el aprendizaje, el comportamiento, la motivación como ya hemos dicho en sus vidas y de cara a su profesión.